Revista Pauta presenta Marketing Strategy VisaLink es la nueva tarjeta de crédito de Global Bank cuyo lanzamiento al mercado panameño fue caracterizado por la innovación. La oportunidad de acumular puntos Link y ganar premios es rápida porque conecta a los clientes y al banco a través de una plataforma de premiación amigable y vanguardista. Tres importantes pilares sustentan este novedoso producto. Con VisaLink nuestros clientes tendrán acumulación acelerada de puntos por mantener su cuenta al día, pagar a través de banca en línea o por referir amigos. Recibirán doble puntos Link al comprar en la categoría de su preferencia entre supermercados y farmacias, autos y gasolineras o entretenimiento. También podrán canjear sus puntos por viajes o en comercios y a través de nuestra exclusiva tienda virtual Link Mall. VisaLink de Global Bank se adapta al estilo de vida de sus clientes. Conózcalo a través de globallink.com.pa Global Bank. Primero la gente.